Uno de los lunares de la reactivación económica en Montería ha sido la poca inclusión de las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, en la fuerza laboral de la ciudad, lo cual se evidencia en la tasa de desempleo femenino, explicó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Sobre todo puestos de trabajo para mujeres y sobre todo mujeres jóvenes que están enfrentando dificultades de participar en el mercado laboral de esta importante ciudad del país. Y esto rápidamente, cuando nosotros estamos viendo en términos de desempleo, pues Montería que estaba acostumbrado a ver aproximadamente 23.000 personas que residen en la ciudad en situación de desempleo, pues en la pandemia en el año 2020 llegamos a ver casi 32.000. La más reciente medición de la entidad ubica el desempleo femenino en una tasa del 21.0%, mientras que en los hombres es del 12.8% en Montería. Pero la estadística se vuelve mucho más compleja cuando se analiza el desempleo en población joven entre 14 y 28 años, donde se observa que la tasa de desempleo en mujeres es del 32.9%. Ofrecerle oportunidades a los jóvenes. Y adicionalmente, Montería tiene una posibilidad, si bien Córdoba está rezagado en términos de acceso a Internet, Montería es una excepción y por consiguiente todo el trabajo asociado con call centers o servicios remotos de carácter administrativo, de carácter contable o de carácter financiero, se vuelve una oportunidad muy importante para los jóvenes y sobre todo las mujeres jóvenes de Montería que son las que están enfrentando ya unas tasas de desempleo que están incluso superando el 30% para mujeres jóvenes en la ciudad. La Fuerza Laboral Femenina en Montería se estima en aproximadamente 62.000 personas empleadas principalmente en el sector comercial, restaurantes, salud y actividades artísticas. Desde la entidad se instó a los gobiernos locales a buscar mayores estrategias para permitir una mayor inclusión laboral de las mujeres en el proceso de reactivación económica.